Jesucristo 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 Vamos alabando, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y de vuelta saltando todos, Cristo vamos alabando, todos, con la mano derecha, vamos alabando, una brecha, todos, con la mano izquierda, arrojando para que no se pierda, todos, con la mano siguiente, vamos a hacer un reloj a diferente, todos, dando un salto para atrás, vamos alabando que este se va a acabar y todos, con la mano derecha, vamos alabando, una brecha, todos, con la mano izquierda, arrojando para que no se pierda, todos, con la mano derecha, vamos alabando, una brecha, todos, dando un salto para atrás, vamos alabar que este se va a llegar y se acabó, fuertes los aplausos, maravillosos.